Estamos satisfechos porque hemos llegado a un preacuerdo, en nuestro caso preacuerdo porque todavía ha de pasar por los órganos competentes del partido, lo tienen que aprobar nuestras bases. En el caso de Podemos-Ecuo es ya un acuerdo, porque en su caso ya ha pasado por sus bases y todo, un acuerdo programático con una serie de medidas en distintos ámbitos, medidas medioambientales, medidas para aplicar en los barrios, medidas de carácter social, medidas turísticas relacionadas con el patrimonio, en fin, medidas de todo tipo, con el fin de desarrollarlas a lo largo de estos cuatro años y tener claro unos ejes estratégicos para que la ciudad siga avanzando en la línea que compartimos las fuerzas de izquierdas, en la línea de conseguir que Segovia sea una ciudad cada vez más inclusiva, más igualitaria y una ciudad comprometida, lo decíamos antes también, con el medioambiente, con nuestro entorno natural y una ciudad que ofrezca más oportunidades a todo el mundo, también a nuestros jóvenes que se tienen que marchar en busca de oportunidades laborales. Yo creo que el documento es muy completo y es un documento realizable. Lo hemos trabajado a partir de los programas electorales de ambas formaciones y yo quiero agradecer todo el trabajo al equipo negociador, tanto por vuestra parte como por la nuestra, en el que ha estado Jesús García Zamora y también Claudia de Santos, que está por ahí, y también más personas de vuestro entorno. Y yo creo que han hecho muchas reuniones, muchas llamadas de teléfono para llegar a este acuerdo programático que nos va a permitir seguir adelante con políticas progresistas en la ciudad de Segovia y nos va a permitir, sobre todo, mirarle a la cara a los ciudadanos que votaron el 26 de mayo y decirles lo que nos dijisteis lo hemos cumplido. Nos dijisteis que en esta ciudad hay una mayoría de izquierdas, una mayoría progresista y nosotros, cumpliendo vuestro mandato, nos hemos puesto de acuerdos para gobernar la ciudad juntos en distintos niveles. En el caso de Podemos-Eco, con un acuerdo programático que recoge muchas medidas y todas muy interesantes, ya lo veréis ahora, si Guillermo nos cuenta, y en el caso de Izquierda Unida, pues con una implicación en el propio gobierno municipal. Digamos que es un acuerdo con cierta asimetría, cada uno en la medida de la libertad y la autonomía que tiene su formación política, pero estamos muy contentos de haber conseguido ponernos de acuerdo. Y esto es lo que tengo que decir, agradecerle a Guillermo su implicación y su sensibilidad con la ciudad de Segovia. Al fin y al cabo, por eso estamos en política, Guillermo, que sí. Estamos en política porque queremos mejorar la vida de la gente y porque queremos que nuestros valores impregnen la sociedad y la hagan más justo. Y por eso estamos aquí. Hemos dejado fuera del acuerdo todas aquellas líneas políticas de Podemos-Eco en las que nos vamos a mostrar mucho más autónomos en materia de feminismo, de coherencia de políticas, y hemos metido dentro del acuerdo aquellos elementos de consenso que entendíamos que eran fundamentales, que eran un paso hacia adelante, que eran buenos fundamentalmente, para la gente de nuestros barrios, para el pequeño comercio, para ir avanzando en la transición energética, para apostar por la vivienda protegida, para seguir profundizando los procesos de participación ciudadana y transparencia en la ciudad de Segovia. Así que, como lo digo, es un acuerdo sencillo, un acuerdo perfectamente realizable, como comentaba Clara hace un momento, un acuerdo en el que la ciudadanía no entendería que no fuéramos capaces de desarrollar todas y cada una de las medidas, porque son medidas sencillas, concretas, que van a suponer un paso hacia adelante y que van a conseguir, de alguna manera, ir poniendo a la gente de nuestros barrios progresivamente en el centro de las políticas públicas. ¿Por qué no se un acuerdo con el gobierno? En nuestro caso, teníamos que ser coherentes permanentemente con el mandato que nos ha dado la ciudadanía y con el respaldo que nos ha dado la ciudadanía, además de ser coherentes con el propio posicionamiento de nuestras bases y de la Asamblea Ciudadana de Podemos-Segovia. Estamos donde nos ha pedido la ciudadanía que estemos y donde nos han pedido nuestras bases, apoyando en torno a este acuerdo programático, pero con la autonomía política, para desarrollar aquellas iniciativas, como digo, en el terreno del enfoque feminista, el enfoque de coherencia de políticas y de un impulso más transformador que entendemos que merece la ciudad de Segovia. ¿Ha habido reuniones entre los tres grupos para asegurar esa coherencia entre los distintos acuerdos? Bueno, pues en la línea de lo que veníamos comentando, hace un momento ha habido diferentes pesos políticos de cada una de las tres fuerzas, entonces plantear una reunión a tres era por una cuestión de funcionalidad. Cada fuerza tenía un peso político, tenía una estrategia, como se ha venido demostrando, entonces a partir de ahora muy probablemente vamos a tener que funcionar a tres bandas, pero hasta ahora ha sido mucho más funcional, más lógico y más apropiado llegar a acuerdos bilaterales porque, como veis, tienen enfoques diferentes en cuanto a la posición en el gobierno o no, como es nuestro caso. ¿Cuánto hay más de los medidas? Bueno, pues como hemos estado comentando, hay algunas medidas, por ejemplo, en el pequeño comercio, que a nosotros nos gustan especialmente, como es la plataforma municipal de venta online para el pequeño comercio, o aprovechar una medida de ámbito social, como serían las ayudas de emergencia social, las ayudas a las familias más vulnerables, para canalizarlas hacia el pequeño comercio colaborador, generar sinergias entre apoyar a las familias más vulnerables de la ciudad, a la vez que ayudamos al pequeño comercio. También coordinado con esa oficina de buen comercio, que ha sido una de las aportaciones del PSOE en este caso. Entonces, yo creo que esos elementos son fundamentales. El apostar y el seguir avanzando por la vivienda protegida con promociones concretas, con unos cronogramas concretos, entendemos que es un paso hacia adelante también de esta actividad. ¿Se ha habido algún punto que hemos dicho que es un respaldo muy mayoritario, por encima del 85%? ¿Hemos tenido una metodología de trabajo muy flexible, muy práctica? Como he comentado antes, nos hemos centrado en los puntos de consenso y hemos dejado a un margen aquellos otros elementos que no generaran el consenso suficiente, porque como es lógico, somos fuerzas políticas diferentes, con proyectos similares en algunas cuestiones, pero diferentes en otras. Entonces, hemos sido profundamente prácticos, porque entendíamos que había que poner a la ciudad, a Segovia, a los segovianos y las segovianas en el centro de este acuerdo. ¿Alguna medida que se haya costado? Bueno, pues lo cierto es que hay varias. Por ejemplo, muchas de las que aportábamos en el programa con respecto a los barrios están reconocidas en el acuerdo. En el caso, por ejemplo, del Puente del Hierro, pues aprovechando la sinergia con una de las propuestas del PSOE, en el caso, por ejemplo, de Nueva Segovia, de San Lorenzo o de San Millán, pues son algunas de las propuestas que llevábamos en el programa de Podemos EQUO. El acuerdo va en torno a la investidura y en torno a las 24 medidas que conlleva el acuerdo, que muchas de ellas van a estar reflejadas, lógicamente, en los diferentes presupuestos y, lógicamente, tenemos en cuenta que va a haber medidas que haya que negociar a ZOC en la situación concreta cuando surja, porque hay cuestiones que son más imprevisibles. El acuerdo contempla criterios de seguimiento, lógicamente, una periodicidad en las reuniones y una comisión de seguimiento, pero además nos reuniremos todas las veces que sean necesarias, porque van a surgir cosas, lo estábamos hablando ahora, en el camino, sobre la que tendremos que posicionarlo y habrá que hablarlo, tanto con Izquierda Unida como con vosotros, y hablarlo, bueno, Izquierda Unida está dentro del Gobierno, lo va a saber por las reuniones del equipo, pero con vosotros, habrá que sentaros y contaros lo que vaya surgiendo, lo que vaya tal, cuando llegue el momento de presupuestos, hablarlo, o tasas y precios públicos, tendremos que ir reuniéndonos y tendremos que estar en continua comunicación, más allá de lo que dice el acuerdo en cuanto a establecer una serie de reuniones determinadas a lo largo del año. Habrá que estar en comunicación continua. Y si no se cumpliera algún punto del acuerdo, aunque podemos creyera que no haya algún punto del acuerdo, ¿cuál sería la reacción? Eso también está hablando. Sí, bueno, yo creo que con estas cuestiones hay que tener una valoración global e integral. Evidentemente, a priori, de acuerdo, hay que valorar las cuestiones en su contexto, no vamos a anticipar un divorcio antes de la boda, entonces vamos a trabajar lógicamente medida a medida y luego en cada situación habrá que valorar específicamente el grado de cumplimiento o no de cada acuerdo, de cada medida. Gracias. 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 Gracias.